Con el fin de recuperar más de 125 millones de lempiras, la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OAVI, realizará la gran primera subasta donde estarán a disposición desde vehículos de carga, vehículos liviano, autorepuestos, avionetas y helicópteros. ¿Qué pretendemos con esto? El 21 de octubre poner a disposición de la empresa privada y los emprendedores alrededor de 256 lotes de mercadería varia. 125 millones de lempiras están valorados estos lotes, los cuales incluyen lo que es equipo o vehículos de transporte de carga pesada, transporte de carga liviana, lo que es también autorrepuestos tanto usados como nuevos, algunas aeronaves, dentro de las que vale destacar helicópteros y aeronaves en muy buen estado, así como también lo que son lotes de ferretería o para la industria de la construcción. Sí es importante establecer que se han hecho los acercamientos con la empresa privada para que estos bienes puedan ser reactivados o reutilizados por parte de la empresa y de esa manera se vaya reactivando la economía, generando empleo y procurando el emprendedurismo. Dentro de estos bienes se encuentran algunos que aún no tienen sentencia firme, pero lo AVI está autorizado para su venta y la administración del dinero y en caso de que a través de una sentencia los bienes sean devueltos y ya no se tenga el bien, se paga en efectivo el costo del mismo. Una vez que esos bienes se están solicitando que sean devueltos, el Secretaría de Finanzas tiene una situación difícil porque no encuentra de qué forma o de dónde agarrar los recursos para poder ser devuelto, entonces tiene que tener mucho cuidado en ese sentido para que estas instituciones hagan buen uso de esos recursos y todos estos procesos que han sido judicializados y una vez que ya no quepa ningún recurso, tanto nacional como internacional, puedan ser subastados y de igual forma estas personas hayan tenido las notificaciones correspondientes, tal como lo determina la ley de privación de dominio, y una vez que el Estado ya tiene todos esos requisitos, pues sí puede subastarlos y agenciar estos recursos, como le dije hace un instante, y estos recursos poderles dar un buen uso, específicamente en el área de la niñez y otros sectores sensitivos de la sociedad. Los bienes que se estarán vendiendo en estas subastas son vehículos, repuestos automotrices, artículos de ferretería y aeronaves. Estaremos vendiendo lo que son vehículos, 180 vehículos divididos en 180 lotes, repuestos automotrices 15 lotes, que son 448 bienes, artículos de ferretería 57 lotes, que nos significan 6.959 bienes, aeronaves 8 lotes, equivalentes a 10 bienes, y es importante establecer que estamos dividiendo los lotes por artículos, es decir, que dentro de un lote pueden haber 10.000 galones de pintura, o qué sé yo, entonces de una u otra manera lo que estamos es segmentándolo, para que sea mucho más fácil y atractivo en el mercado, los diferentes rubros que se dedican a la compra, venta o utilización de los lotes que estamos en este momento poniendo en el mercado. Con las imágenes de Alejandro Fiallos, para Hable Cómo Habla les informó Alex Cáceres.